Bueno, iniciamos exportaciones de aguardiente amarillo de manzanares para Ecuador. Es realmente muy importante y relevante porque va en línea con nuestro plan de expansión internacional, con diversificación de nuevo portafolio en los mercados en los que nos encontramos actualmente y nos permite, digamos que crecer y consolidarnos en el mercado de Ecuador con una referencia nueva que es muy novedosa y valiosa, digamos, acá en Colombia y que empieza a tomar relevancia en los mercados internacionales. Bueno, en esta primera exportación enviamos 12.000 botellas de aguardiente amarillo de manzanares y nuestro plan de expansión está concentrado en Estados Unidos, España y otros mercados de Sudamérica. El aguardiente amarillo de manzanares es un producto que ha tomado muchísima fuerza porque en el mercado nacional está siendo muy, muy reconocido y esto, digamos, que se extrapola a los mercados internacionales. Algunos de nuestros distribuidores conocían el producto por referencias nacionales y a otros se los pudimos presentar en una visita que tuvimos recientemente de los embajadores de marca de los diferentes países, donde pudimos socializar los atributos y los beneficios de este producto. También hemos estado compartiéndoles un poco la información de los lanzamientos en Colombia y de la buena aceptación del producto y de cómo podemos llevarlo a esos mercados para poder aprovechar esas oportunidades.